Porque con la Chicuela nos ponemos el sombrero, ¿cómo no? Chicuela, ¿cómo estás? Oye, ahora sí te tocó lo que había, porque mi Alex Garza anda de vacaciones. Exacto, eres todo mío ahorita. Ahorita soy todo tuyo. Oigan, pues ya ves que por ejemplo en Colombia hay un movimiento de música popular con Yesi Uribe, muchos exponentes. No, pues en Argentina también hay una música popular muy importante que es la que hace Abel Pintos. Y le mandamos un saludote. Chequerío, ¿viste? Claro. Y está ahorita promoviendo con Luciano Pereira una canción que habla sobre el aquí y el ahora. Pues aquí y el ahora vamos a verlo. Venga. Con Luciano Pereira, otro músico que también tiene su público aquí en México y que también está queriendo abrir su camino. Con él llevamos casi 25, 30, bueno 25 años de amistad. Él me invitó a cantar a un concierto suyo, yo a uno mío. Y nos dimos cuenta cuando bajamos de cantar de que teníamos que hacer eso más seguido. Y entonces dijimos, es ahora, hagamos una canción. Y de hecho la canción se llama así, es ahora, y habla de lo importante que es darse las oportunidades en este preciso instante y disfrutar lo que Dios nos regaló. Qué gusto, por supuesto, que México está involucrado en todos lados. Anda de metichón en todos lados nuestro país. Quiero replicar algo. ¿Qué? Te ves muy bien de sombrero. ¡Ay, chiguela! Que me pones roja como banzana. Pero el amor, a ver, pero a ver qué te dijo, a ver. Oye, se juntó con Luciano Luna, nuestro compositor, de Guamuchil, Sinaloa. De Guamuchil, Sinaloa. De grandes éxitos gruperos. ¿Y qué salió de eso? Una rola marca morirás. ¿Y te habló de eso? Vamos a ver qué me dijo, venga. Corta, ven. Los encuentros con los compositores son muy interesantes porque, por un lado, vas a aprender mucho y vas a intercambiar creatividad con alguien a quien admiras mucho, pero, por otra parte, es una persona a la que no viste nunca en tu vida. Llegó Luciano y de inmediato sentimos, y lo primero que pensé, dije, acá va a salir una canción seguro. A las cuatro horas teníamos canción lista, ya la habíamos grabado, ya habíamos hecho una preproducción, así que él se fue. Sí, muy contento y viéndome que esto se repita, que ojalá sea en Argentina, me invitó también a Sinaloa, me invitó a Los Ángeles, que es donde suele trabajar él. Es decir, que ya quedó un vínculo más allá de una canción. Muy bien. Oye, no, y no te imaginas la voz que tiene este hombre. Debe ser. Ahorita te la voy a presumir porque, de verdad, una voz de Dios, guarde la obra. A ver, ya la quiero escuchar, ya la quiero escuchar. Pero primero le pregunté que si sus canciones son vivencias, porque luego ya ves que andan empaletando a otra gente, diciendo que él fue un amigo. Exacto, exacto. Y que no sé qué. Viviendo en cabeza ajena. Es correcto. Pero sí son de él. Vamos a ver, ¿qué me dijo? ¿Cuál vivencias de todas estas canciones? Sí, mis canciones siempre digo lo mismo. La historia que relata la canción no siempre es algo que yo haya vivido literalmente. Muchas veces es una historia que armo como contexto para introducir la emoción que sí yo la experimenté. En el mundo de hoy, que todo dura lo que dura una historia de Instagram, que alguien te preste atención es algo que yo valoro mucho, mucho. Así que les agradezco mucho por esta atención, que es mi gran oportunidad y ojalá que pueda y sepa aprovecharla. Y juntos somos al extremo. Oye, muy bonito todo, pero ¿qué tal quedó? Vamos a ver, cántale, cántale. Una vez no vuelve la vista hacia atrás, yo dejo que el río me lleve hacia el mar, de solo vivir, se trata mi vida. Ay, qué bonito, porque la chihuahua ha sido uno de los mejores eventos. Le mandamos un saludo a los hermanos de Sony Music, que por cierto me acabo de entregar que firmaron a Jerry Moa. Es una noticia de ahorita, fresquita. Entonces yo creo que ya va a tener disco con ellos. Sí, vamos a tener entrevista también con ellos. Ojalá que sí, Jerry Moa, aquí en el extremo, ¿eh? Por supuesto. Ya dijiste. Oye, muchas gracias, chicoela. Siete de los mejores eventos y obviamente pues felicidades, ¿no? Que la música nos remane a todos donde necesitamos en este momento paz y buena onda en este mundo. Y un besito a ti. Eso es todo. Adelante mi bane.